Hola que tal a todos, bienvenidos al canal, yo soy Evil Master y esto es If Online en español, en tu idioma por supuesto, en tu idioma, bien, en esta ocasión vamos a presentarles lo que es el fiteo de la Dominix para ratear contra los Blue Riders o puede ser otros, este, otras anomalías, otros, este, NPCs. Entonces, este fiteo es muy bueno, puesto que no necesitas tanquear absolutamente nada, lo único que hay que hacer es warpar a 100 kilómetros de la anomalía y listo, eso es todo lo que tienes que hacer. Bueno, este fiteo de esta nave funciona siempre y cuando vayas acompañado con otra Dominix igual o que le asista a los drones otra Dominix con el mismo fiteo, el fiteo muy parecido. Bien, esta Dominix, recuerden que es una battleship T1, es una battleship T1 de la raza Galente, así que bueno, vamos a ver sus atributos y dice lo siguiente, que por nivel de skill de Galente Battleship nos aumenta el 10% de los hit points y daño de los drones y 7.5% del rango óptimo y tracking speed de los drones, ¿vale? En este caso incluye todos los drones, requerido para, ahí tienen todos, todos los drones, ¿vale? También son para, para los, este, para los centris, ¿vale? Bien, esta nave es muy buena puesto que su fiteo es bastante fácil de hacer, es barato y el fiteo es muy económico, anda alrededor de unos 215 millones, en el fiteo de esta Dominix, puede ser un daño máximo contra los Blue Riders de 650 de DPS sin pérdida de daño, no hay pérdida de daño, puesto que los bonus de la nave me da el óptima y tanto me da el tracking speed, no pierde daño esta nave, no lo pierde, no es como la Raven, que disparas a 100 kilómetros y pierdes mucho daño, o como la Rattlesnake, que pierdes daño al usar, ya sea, recuerden que la Rattlesnake, muchos dicen que es muy buena, pero desde mi punto de vista, a mí no me gusta, y les voy a decir por qué. Creo que me falta una L, en el caso, en el caso de la, de esta nave, de la Rattlesnake, a mí no me gusta mucho, porque hace daño kinético térmico, o sea, no puedes hacer un daño electromagnético, no puedes hacer un daño explosivo, simplemente kinético térmico, en este caso, si tú vas a ratear contra los guristas, bueno, es una maravilla, porque vas a hacer el daño puro kinético, pero si vas a ratear contra Shanchas, o vas a ratear contra Blue Riders, pues vas a tener que hacer un cálculo de restarle un 10% de daño a esta nave, o un 5%, o dependiendo de la segunda resistencia que tengan esas ratas, si esas ratas tienen su, tienen alta resistencia térmico, pues olvídate, va a reducir mucho el daño, es por esa razón, que no me gusta mucho la Rattlesnake, para ratear contra NPCs que tienen sus resistencias térmicas, en este caso, los Shanshanation, o puede ser los Blue Riders, así que vas a perder un poquito, un poquito de daño, y eso es lo que no me gusta, otro de lo que no me gusta de esta nave es que no tiene precisión, no tiene precisión en lo que son los drones, ese es el detalle, no he probado el fiteo de mi Dominix en una Rattlesnake, snipeando con Sentrys, pero bueno, igual lo probaré en su tiempo, a ver que tal va, puede ser que haga un poquito más de daño, igual y si, pero bueno, habría que probarlo, bien, vamos a, vamos a cerrar esto, bien, vamos a conocer el fiteo de mi Dominix para ratear contra las Havens, cualquier Haven, cualquier Sanctum, las Forsaken Hoops, recuerden, esto funciona a 100 kilómetros y funciona con otra Dominix igual, bien, en este caso es Dual Dominix, bien, en los medios yo traigo dos Sensor Booster con dos de Scan Resolution, ¿por qué traigo este fiteo? y ustedes dicen, ay, ¿por qué traes Sensor Boosters? entonces nada, es bueno, en este fiteo yo traigo dos Sensor Booster más un Signal Amplifier, más aparte mi otra Dominix, que tengo con la otra cuenta, me da dos Remote Boosters, Remote Sensor Booster, por lo cual aumento lo que es el Scan Resolution alrededor de unos 550 aproximadamente, por lo cual tarjeteo en un segundo y medio los NPCs, las fragatas las tarjetean tres segundos, no hay pérdida de tiempo de tarjetear a las NPCs o a las ratas, inmediatamente empiezas a disparar, por lo cual es muy bueno este fiteo, ¿vale? siempre y cuando, recuerden, siempre y cuando vayas acompañado de otra Dominix con, es el mismo fiteo, simplemente este de aquí para tu otra cuenta, lo único que tienes que hacer es el Signal Amplifier que van los bajos, se lo tienes que quitar por un Damage Control si quieres, pero da igual, da igual, bien, entonces los medios, dos Sensor Booster con Scan Resolution para tarjetear más rápido, traigo dos Omnidirectional Tracking Link T2, en este caso traigo dos scripts de Optimal Range y traigo un escape de Tracking Speed, esto es para aumentarle más el rango, el optimal rango a los drones, mis drones los traigo que son los Curator, hago un daño total, traigo las skills al 5 de 649, 650 de DPS, estás hablando de cerca de 1300, 1300 DPS con dos Dominix, no hay necesidad de tanquear, las ratas ni siquiera te van a hacer cosquillas, no te van a pegar a 100 kilómetros, son ratas tontas, igual que las Sunshine Asian, son ratas, las Blue Riders igual que las Sunshine, son un poco, un poco tetas esas ratas, así que no hay tanto problema, en el caso de que fueran, por ejemplo, Guristas, que sus misiles sí que llegan a 200 kilómetros, pues ahí estás perdido, ahí sí hay que tanquear, en el caso de los, de Los Ángeles Cartel también usan lo que es este, torretas de artillería, por lo cual ya a 70 kilómetros ya te están pegando, entonces también es medio peligroso esas ratas, en los bajos traigo 4 Drone Damage Amplified T2, ahí están, y traigo 2 Omnirational Tracking, en los bajos, para aumentar lo que es el tracking todavía más, y aumentar el optimal rango de los drones, esto es una bestialidad de tracking, a 100 kilómetros la nave no pierde DPS, es loco, por lo cual a mí me gusta mucho ratear en este tipo de nave, porque en primer lugar no gasto munición, son naves baratas, a mí no me gusta ratear en super, en carrier de vez en cuando, pero pues digo, cuando tengo ganas de ratear en carrier, digo, ah, voy a ratear en carrier, pues me paso ahí una horita, dos horas rateando en carrier y ya está, pero tampoco me gusta, porque tarda en guarpear, en lo que sacas los drones, en lo que, vale, eso es, no me gusta, ¿vale? y me siento muy cómodo yo, me siento muy cómodo con las Dominix, ya que la Dominix es aún más barata que la Ishtar, y tiene, bueno, ahí ven el precio de la Dominix, la verdad es bastante barata, eso, una porquería lo que vale, inclusive el doble que la Vex Orneidi, ¿no? pero vale la pena, porque estás a 100 kilómetros, entra un neutral al sistema, y perfectamente te da tiempo de guarpear fuera, mientras estás guarpeando, estás guardando los drones, esto lo vamos a ver en los próximos videos, porque vamos a ratear con ella, para que ustedes vean cómo se comporta esta nave, es una maravilla, bien, no hay peligro, aparecen desde el wormhole, tú ya estás guarpeando, o sea, en el momento en que tú ves un neutral en tu sistema, tú ya empezaste a guarpear, y inmediatamente se guardan los drones, porque cuando tú sacas los entries, quedan, este, a la mínima distancia de ti, entonces, inmediatamente los guardas, se guardan los drones en el momento en que estás guarpeando, en el momento en que tú le das un War to Station, o a Warper a la cita, o Warper a un safe, lo que tú quieras, le das inmediatamente guardar drones, y se guardan automáticamente, o sea, inmediatamente se guardan los drones, no pierdes drones, a 100 kilómetros, no es necesario, tanquear absolutamente nada, no te van a pegar las ratas, este fiteo, recuerden, este fiteo funciona, contra los Ancient Nation y los Blue Riders, no va a funcionar contra los Buristas, porque ahí sí que tienes que tanquear, vale, a lo que es el daño, eh, 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 kinético, bien, eh, bueno, ahí está el otro bajo, traigo un Signal Amplified, para aumentar, aumentar lo que es el, todavía más el Signature, perdón, el Scan Resolution, aumentar, jeje, el número de Targets, que puedo, targetear, ¿verdad? puedo targetar 7, los aumento, y aumenta el máximo rango de targeteo, yo tengo 87 kilómetros, eh, obviamente si golpeas a 100 kilómetros, de nada te va a servir traer este fiteo, porque, este, si no traes un Signal Amplified, no vas a poder targetear las ratas, entonces, tampoco es necesario traer un Damage Control, vuelvo a repetir, no es necesario tanquear a las ratas, en las Ancient Nation, ni en las Blue Riders, no es necesario, son ratas tetas, no te van a pegar, te las vas a comer inmediatamente, siempre y cuando, recuerden, siempre y cuando, vayas con dos Dominics, esto funciona con dos Dominics, y es una maravilla, ¿vale? Estás arriesgando 500 millones, pero, digo, vale la pena, vas cómodo, seguro, entran neutrales, tú ya estás warpeando, estás guardando los drones, no tienes que esperar, para que los drones regresen, no tienes que apagar absolutamente ningún módulo, para que la nave se detenga, y puedas alcanzar el warp, en lo que llega el enemigo, aquí, entra el enemigo, tú ya das warp, guardas drones, y chimpún, se acabó, nunca te van a pillar, bueno, ahora, si en el sistema, tú ves que, en el Intel, ves que te llega un enemigo, que trae, pues un destroyer, o trae una fragatada, no es necesario, que te vayas de la anomalía, ellos al ver, que son dos Dominics, ni siquiera, se te van a acercar, si el tipo, warpea cero, de la anomalía, te lo aseguro, que te lo fundes, o lo instapopeas, así te lo digo, o sea, estás dando un voley, aproximadamente, mis drones dan un voley, no sé si aquí me lo marqué, torretas, drones, no me lo marca el voley, pero aproximadamente, es un voley, de 2500, me parece, algo así, estás hablando de un voley, de 5000, a una distancia, de 100 kilómetros, obviamente, una fragata, que te quiera taclear, y que aterriza, a 100 kilómetros, tú al traer, tanto tracking, y tanto optimal, donde lo llegues a tarjetear, es que lo instapopeas, así te lo digo, o sea, no hay manera, que una fragata, venga por ti, o sea, estás hablando, que son dos Dominics, y que traes, 1300 de PC, estás tarjeteando, en 3 segundos, a las fragatas, obviamente, eso es brutal, para un enemigo, que llegue ahí, a la anomalía, a cero, y te quiera taclear, se va a morir, vale, le vas a destruir la nave, bien, que traemos en los RIGS, en los RIGS, traigo, dos Low Friction Osly Joints, vale, para warpear, para alinear, más rápido, y traigo, un Large, Hyper Special, Velocity Optimizer, para, este, warpear, más rápido, vale, para alcanzar, más velocidad de warpe, en los Altos, traigo, no sé por qué los traigo, pero los traigo, porque me sobra CPU, me sobra Power Grid, a lo bestia, en esta nave, así que le puedes meter, hasta un Cino, le puedes meter, lo que tú quieras, bueno, traigo, Tron Link Aumentor, traigo 3, y traigo, un Sibylian Gatling Gun, el Sibylian Gatling Gun, es este, lo utilizo, para, para poder disparar, los drones, que me asiste, mi otra cuenta, mi otra cuenta, me asiste los drones, y con este Gatling, al momento de activarlo, se activan los drones, de la otra cuenta, así funciona, la asistencia de drones, o puedes traer un medio, con un Painter, o etc, o un arma, vale, igual que en las incursiones, al Drone Bunny, se le asignan los drones, y el único que tiene que hacer, es dispararle, a las ratas del Drone Bunny, por ejemplo, el Drone Bunny, en las incursiones, tiene que matar, por ejemplo, los, los cruceros, entonces, el Drone Bunny, automáticamente, en cuanto le dispara, a un crucero, los drones, empiezan a atacar, los drones asistidos, empiezan a atacar, entonces, por esa razón, traigo un Sibylian Gatling Gun, bien, ahora, si tú deseas, tanquear la anomalía, pues bueno, entonces, no traigas, no traigas Sentry, trae drones pesados, trae Geckos, y ya de qué tal te va, en este caso, tampoco es necesario, pasarse, o hacer una cadena, con la otra Dominix, de pasarse el Cap, o pasarse Armor, no es necesario, vuelvo a repetir, en este tipo de anomalías, Sanctum, Havens, y Forsaken Hoops, cualquiera, puede ser la Haven, donde está la nube, donde están las Sentry, primero lo que tienes que bajarte, son las Sentry, no pasa nada, no es necesario, tanquear las anomalías, la nave, igual que la Raven, lastimosamente, lastimosamente, no alcanza el mismo DPS, que la Raven, la Raven T1, alcanza una, una brutalidad de DPS, o sea, es mucho DPS, lo que alcanza esa nave, igual es Sniper, pero pierde precisión, ¿vale? pierde precisión, lo que es la Raven, porque no tiene bonus, este, de precisión, a las armas, la que realmente funcionaría, es una Raven Navy, la Raven normal, no tiene, precisión, la que si lo tiene, es la Raven Navy, Explosion Radius, ¿vale? pero también aquí, es necesario, que la skill la tengas, a nivel 5, para que realmente se vea, esta mejora, del 5% por nivel de skill, ¿vale? y más aparte, hay skills, en los misiles, para aumentar la precisión, de los misiles, reducir, este, lo que es, la Explosion Radius, y aumentar, la velocidad de explosión, etc, etc, pues ahí está, el fiteo de la Dominix, realmente, barato, no es caro, es muy rentable, ratear con esta nave, con esta nave, ratear la Sanctum, ratear las Havens, te van a salir, naves de facción, te van a salir, uno que otro, este, Dark Blue, que te puede llegar, a soltar 200 millones, un poco más, o te puede soltar, un comandante, de estos, de los Shanshas, este, un True Shansha, ¿no? este, también te va a soltar, buenos ítems, te va a salir la escalación, 10 de 10, vale, vale la pena, ratear con este tipo de fiteo, y estás a 100 kilómetros, estás seguro, si aparece un neutral, sales corriendo, no tienes que esperar, a que la nave se pare, no tienes que esperar, a apagar el Afterburner, en el caso del Vexor Navy, que tienes que esperar, que se apague, o ir alineando, y como vas en órbita, vas a una velocidad, de mil metros por segundo, por lo cual, llevas demasiada velocidad, espera, que guardes los drones, en lo que guardas los drones, en lo que estás alineando, en lo que estás guarpeando, ya te cayó el neutral, y te petó, y en este caso, son Dominix, no, las prealineas, bueno, en este caso, dicen que funcionan, yo ni siquiera las prealineo, yo veo neutral, y ya estoy guarpeando, y ya está, y nunca me las han pillado, son muy rentables, vale, pues ahí está, lo prometido es deuda, ahí está el fiteo, de la Dominix, he sacado bastante pasta, con estas Dominix, en los próximos videos, vamos a hacer uno, rateando con la otra cuenta, pasándome los centris, para que ustedes vean, como se ratea, muy fácil, aproximadamente, con las dos Dominix, te terminas la anomalía, en 13 minutos, 14 minutos, eso va a depender de ti, va a depender de las skills, estamos hablando de 1300 de DPs, entre las dos, sin arriesgar absolutamente nada, o sea, es mínimo lo que estás arriesgando, rápido lo cubres, este, obviamente, el seguro de la nave, te lo va a dar, no es una nave pirata, es una nave T1, por lo cual, el seguro está bastante bien, este, o sea, ahí está, ahí está la Dominix, realmente económico el fiteo, y muy, muy rentable, porque estás haciendo Havens, si te sale el Dreadnought, perfectamente, te da tiempo de warpear, este, y ya está, no pasa nada, no pierdes naves, ganas pasta, recuerden, solamente funciona con Dual Dominix, en el próximo video, de este, de la Dominix, se hará con la otra cuenta también, este, nada más que en la pantalla, ustedes, ustedes verán solamente una, este, me va a asistir los drones, y con eso, vamos a hacer una Heyman, súper fácil, súper sencillo, y no va a pasar absolutamente nada, y ustedes se darán cuenta, de que, de que no es necesario tanquear, a veces las anomalías, sino que hay que echarle un poco de cabeza, al asunto, este, si tú eres de las personas, que no quieren arriesgar mucho, y que, no te gusta ratear con super, y te sientes cómodo, rateando por ejemplo, con una Vexor, Navy, una Raven, con una Dominix, pues ahí está, simplemente lo que tienes que hacer, es especializar la nave, sacarle el máximo jugo, a la nave, para que sea rentable, vuelvo a repetir, a mí no me gusta ratear con super, me estresa, eh, eh, ratear con carrier, también como que me estresa, entonces, digo, quiero pasármela bien, pues, agarro mis dos Domix, ahora, si quiero sacar pasta, como dicen algunos, es que yo saco mi super, para sacar mucha pasta, tío, mejor me voy a hacer incursiones, con dos cuentas, y saco el doble, que es rateando con una super, o sea, ahí está, no es necesario, como les digo, no es necesario, que tengas una, un titán, o tengas una super carrier, para sacar mucho dinero, no es necesario, este, hay quienes les gusta, está bien, tampoco voy, estoy en contra, tampoco les estoy diciendo, que no lo hagan, simplemente, que eso, digo, si quiero sacar mucha pasta, me voy a hacer otra cosa, que ratear en 00, con una super, para mí eso, no, como que no tiene, no tiene sentido, o no, tuviera sentido, como en los Warhol, C5, C6, donde hay escalaciones, de naves capitales, ahí si vale la pena, llevar tu carro, vale la pena, llevar tu Drenout, pero en 00, o ratear una anomalía, que te da 20 millones, 25 millones, con una super, digo, prefiero yo, yo desde mi punto de vista, prefiero hacer Border Mission, que me entrega, 25 millones, en 5 minutos, y arriesgo una nave, de 100 millones, no estoy arriesgando, una nave de 30 billones, entonces, hay una gran diferencia, vale, desde mi punto de vista, CCP, CCP, debería agregar contenido, para este tipo de naves, super carriers, pero es una super anomalía, donde realmente, te cueste hacerla, pero que, no sé, que los Bounties, fueran mayores, o que valiera la pena, el riesgo, en el caso de las incursiones, también, dices, bueno, estoy arriesgando una nave, de 2 billones, 2.5, pero vale la pena, las recompensas, entonces, bueno, pues ahí está, en este caso, pues son anomalías, de 0.0, no tienen gran chiste, y sobre todo, las Blue Riders, o los True Shamsa, que son ratas tetas, pues, no es necesario, que te subas a una, a un titan, para matarlas, así que, bueno, pues ahí está, espero que les haya gustado, espero que les gusten, mis consejos, realmente, espero que les funcione, estos videos, nos vemos en la siguiente entrega, Deep Online, y bueno, les voy comentando, que voy a hacer un stream, nada más que no me he comprado una nave, pero lo voy a hacer, para los Alpha Clones, los que quieran, ir con Noxus, este, rateando los Belts, voy a hacer algún stream de esto, para que ustedes vean, como ir rateando los Belts, y que, este, pueden llegar a calentar un Belt, y puede, puede llegar a obtener, una rata de facción, donde les pueden soltar, bastantes cosas, muy chulas, mi experiencia, ha sido la siguiente, el ratear anomalías, en 0.0, si te llegan a dropear, lo que es la escalación, y te llegan a dropear, buenas cosas las ratas, pero, si no mal recuerdo, los NPCs, facciones, que salen en los Belts, que cuando los llegas a calentar, y llegas a salir, te llegan a dropear, cosas más interesantes, inclusive, implantes de 400, o 500 millones, que eso no, casi rara vez sucede, con, las ratas, espumniadas, en las anomalías, así que, puedes llegar a sacar, muy buena pasta, en los Belts, yo saqué mucho dinero, hace mucho tiempo, cuando estuve viviendo en catch, yo rateaba, en los sistemas, más bajos de catch, en los Belts, y me salían, ratas muy buenas, y sacaban, muy buenas recompensas, y también, me soltaban, mucho mineral, porque te soltan, te llegan a salir jaulas, bueno, pero eso lo hablaremos, en otro video, espero que te haya gustado, regálame un like, suscríbete, y esto fue, la Dominix, para rotear las heavens, chau chau.